Y estos los protagonistas, en el Rincón Rojo, acusó en la balanza un peso de 66 kilos y 500, 6, 6, 6, 500, el representante de Libertad Partido de Merlo, Juan José Díaz. Y en el Rincón Azul, acusó en la balanza un peso de 66 kilos y 600, 6, 6, 600, de Córdoba Capital, Guillermo Miguel Suárez. Luis Árbitro de este combate, el señor Gustavo Tomás, son jueces los señores Héctor Primerano, Basilio Flecha y Manuel Vélez. Combaten a 6 rounds. ¿Cómo estará la colectividad argentina que sigue la televisión pública en New York a través de Internet? Con la gran pelea que tienen mañana sábado en el Madison Square Garden, Guillermo. Exactamente en el Madison Square Garden, Austin Trout estará defendiendo el título mediano junior de la AMB ante el legendario puertorriqueño Miguel Ángel Cotto, la mejor pelea del fin de semana a nivel internacional. Trout y Cotto en el Madison de Nueva York. Señoras y señores, todo preparado. La chica de la linda dentadura, completa y preciosa, anunciando la apertura de las acciones. Si a la edad de esta chica no tiene la dentadura completa, ¿qué nos queda para nosotros, querido príncipe? Hemos visto tantas cosas, profesor. Ahora, 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 sí, de campana a campana. Seis las vueltas. Rumpen el fuego en la espera de Argentina, Colombia, en la espera de Jesús Cuellar y John Sotelo. El de negro, el que tiró el swing de derecha. Eso es swing, swing, chicos. Aunque no se conecte, el golpe abierto. El que combate contra el viento por parte de Guillermo Suárez, de negro y cordobés. De blanco, Juan José Díaz. Que ha hecho mucho guanteo con Carolina Duery, que lo conoce al pie de la letra. Y que lo irá analizando con el correr del match. Díaz es desordenado, tiene un estilo raro, personal, especial. Con ese estilo complicó a Juan Bonani, en su buen empate de la última salida. Vamos a ver que Suárez siempre causa expectativa. Cuando una buena esperanza del boxeo cordobés viene a Buenos Aires. Y ese es el propósito que el hombre de negro tiene hoy. Cuántos nombres en la rica y larguísima historia del boxeo cordobés, ¿no? Sería largo recordarlo en este momento. Impreciso el conteo de salida. Parece tener más órdenes mejor armado el cordobés. Es más astuto a su manera Juan José Díaz. Que tiene mejor roce. Al menos a nivel local. Está más fogeado, está más armado. El muchacho que representa libertad. Con el bermudón blanco. Tiene mejor récord Suárez. Pero ha tenido Díaz mejor nivel de oposición. Todo eso se va metiendo. Se va mezclando en el asalto de apertura. La pelea todavía no provoca, no produce. Van a la chica de distancia. Veremos quién rompe. Lo respeta Díaz. Quiere saber qué tiene en T.C. Llegó a pelear hasta en Namibia, hasta en África. No hay precisión. Y si no la hay, la imprecisión. Es hasta el momento la figurita de la vuelta. Una noche fantástica aquí en José C.P.A.S. Bomba buena de Suárez. Cruzó buena derecha el Cordobés. Lo piden tapado y defensivo a Díaz. Que pierde la derecha. No tiene golpe de apertura. Díaz parece tenerlo. Siguiente anteo Suárez. Todo es condicional, mis amigos. Juego con el reloj. Canto 8, canto 7, canto 6. In fighting. Poco provoca el asalto. Lo va mirando. El árbitro toma. Se va la vuelta. Se va, se va, se va. Y se fue nomás. Pido la pausa. Y en instantes. Volvemos a José C.P.A.S. Primer round cerrado. 10 puntos para Suárez. 9 y medio para Juan José Díaz. En una pelea de tanteo y de estudio. Que todavía no empezó. ¿Conoces a Juan José Díaz con ese estilo tan pero tan especial? ¿Lo impone a la larga? ¿O crees que va a ser una pelea diferente ante un boxeador? Más joven, más novato que él. Es un boxeador que espera hasta sentirse cómodo para lanzar los golpes justos. Que no arriesga mucho. De hecho, en los guanteos también sucede que es muy difícil pegarle porque no arriesga, no se cruza. La opinión es de Carolina Duerl, que ha guanteado el gimnasio con el de blanco Juan José Díaz. El visitante tiene pantalón negro. El visitante es el cordobés Guillermo Suárez. Un saludo a la sección de deportes del diario La Voz del Interior. Está sintonizando la pelea. Muy atento Elvio Ibarra Preti, nuestro especialista y amigo. Con la suerte de Suárez. Todo Córdoba está clavando observación aquí. Queremos saber que es este novato de la docta. De buen récord. Trece arriba, solo dos abajo. Comienza a tirar con profundidad con el golpe recto Suárez. Si Díaz lo deja armar, le va a dar la facilidad de llegar al peleador cordobés. Mete Díaz arriba. Quiere meterle fuego a la pelea con los límites, pero fuego al fin. El hombre que tiene a Alberto Zacarías en el rincón. Está Gómez con la gente de Córdoba. En la esquina de Suárez. Nadie avanza, un casillero más del que le corresponde. Van armando, van preparando la pelea. La estrategia le gana al espectáculo. Denuncia algún nervio Suárez. Con esas corridas, esas caminatas. ¿Se le puede leer la cara al boxeador cordobés, Carolina? Sí, y también justo le iba a comentar que hay como una nueva moda de que el boxeador acuse el golpe y le haga sentir al rival cuando el golpe fue certero. Y no entiendo muy bien eso. Yo no lo haría nunca. Consejo, tome el lápiz y papel. Quiere clavar el gancho abajo Suárez. No puede, cuidado las cabezas. Les marca a Tomás. Le preocupa a Tomás la posición de las cabezas. Cuando van a la chique, va apuntando Suárez. No tiene decisión. Ese es el momento del paso y del cruce. Los nervios le están ganando al novato cordobés. Que por momentos se transforma en el foco de la transmisión. Agarró el último. Zurdazo arriba con dibujo de gancho. Se le mueve Díaz. ¿Qué pasa el ataque? Va por el intento alto. Rápido a los rincones. El último. No vale. La pausa, la pausa. Y volvemos a Cosas en Paz. Segundo round. Diez puntos para Juan José Díaz. Diecinueve y medio. Nueve y medio. Para Guillermo Suárez. Diecinueve y medio. Arranca la tercera vuelta. Y la relata por la televisión pública. Osvaldo Príncipe. Campanazo, mis amigos. Round número tres. Completa la pizarra informativa. El próximo fin de semana. Habrá boxeo profesional en América. Alfredo Horacio Cabral. Que lleva el mismo nombre que su tío. Va a enfrentar este invicto profesional de seis victorias consecutivas. A Jeremías Herrera. El saludo para Jiménez y toda la gente de aquel pueblo. Que hizo famoso el gran Alfredo Horacio Cabral. Round número tres, mis amigos. Sale desde el fondo. Suárez. Rementa el cordobés. Está perdiendo la línea. Y se va metiendo en el tiro al blanco. Sin riqueza técnica. Díaz quiere meter esto. Golpe por golpe. Palo por palo. Van a abrir las defensas totalmente. Dentro del límite técnico. Que hasta el momento se transforma en una nota de mediana baja. En el lanzamiento de este tercer round quiere meter por dentro a la izquierda Suárez. Cuando digo Suárez, digo el cordobés, el de negro. Cuando digo Díaz, digo el bonaerense de blanco. Quiere desde afuera Díaz, no puede, impotente con el derechazo externo. Suárez va encontrando el movimiento y el ritmo para el Japsurdo. Pelea de primera puntada. Falta mayor continuidad, mayor combinación de golpes, tanto en uno como en otro. Comienza a intentarlo con la derecha, sin continuidad Suárez. Y el rival le marca. ¡Me dolió! Buena observación, campeona. Es una moda nueva que no la entiendo, sinceramente. Los dos hicieron lo mismo. Impreciso el match. No sale, no lo pueden armar. ¿El boxeador piensa también en el espectáculo que da o solo piensa en la posición, en el logro personal? En algún momento de la pelea, en algún pasaje, tal vez también uno tiene en cuenta que el público esté conforme y lo esté disfrutando. Se lanza Díaz al ataque. A mamporro al aire, quiere meter en cuerda Suárez. Va a vistear el cordobés. Se frena Díaz con los lanzamientos, bloquea bien. Con el guante abierto arriba. El boxeador de la docta en cuerdas. Más efectista que efectivo lo de Díaz. Metió visteo, algo de técnica el cordobés. Los viejos dirán, visteo y cuerda, será el que hacía Jaime Ginés. A un lado los recuerdos. Pausa. Y volvemos a cosas de paz. Tercer round, 10 puntos para Guillermo Suárez. 29 y medio, 9 puntos para Juan José Díaz. 28 y medio. México urgente. Adelante, Iñazú. En la velada que se está realizando en este momento en el DF, con una embajada del sindicato de camioneros. Victorio Parnocao en cuatro rounds. Y retuvo su corona. Welter Junior de la OMB. Fernanda Soledad Alegre noqueó en cuatro vueltas. Aquí a Nayala. Se va con todo Suárez que le metió recto y le dobló rodillas a Díaz. Una maniobra rara, extraña. Salió con todo Suárez. Y lo frenó a Díaz que quebró rodillas. Maniobra rara. Pero que anticipó la permeabilidad del bonaerense. Y si uno lee los rostros, va ganando confianza el cordobés. Que no conoce tanto este juego como lo conoce Juan José Díaz. Pero que con poco Suárez, con un boxeo más claro y efectivo, está ganando el parcial y la pelea. Comienza a tener mano izquierda. Y si no hay mano izquierda, amigos, no habrá llave de boxeo. Izquierda y piernas. Izquierda y piernas. Díaz que quiera desde el fondo con el recto de derecha. Rosó la mejilla del cordobés. Que siempre tiene réplica. Busca quebrar con la parque. Cuando se decide Juan Díaz, coloca las manos. Pero le falta continuidad. Esa izquierda en punta le trajo bastantes ventajas hasta ahora. Y le falta orden a Díaz. Marra mucho. Muy confuso, muy embarullado. Lo toca con el crossurdo. Suárez otra vez arriba. La cabeza le marca a Tomás. La pelea es desordenada. Cuesta armarla. Cuesta armarla en la espera de Argentina. Colombia. Argentina es Jesús Cuellar. 57-100. Colombia es Jan Sotelo. 57-150. Tras esta. La pelea central con el campeón argentino. Pluma en acción. 37-36. Los segundos finales del round. Número 4. El match es a 6. Ahora con el jab. Quiere Juan José Díaz abrir la ventana. Sin embargo, fracasa en el segundo paso cuando viene la derecha. Y a lo seguro, al abrazo Guillermo Suárez. Que insisto, es más claro. Sabe más que Juan José Díaz. Y lo está demostrando con una actuación de menor a mayor. El toque de izquierda los va mirando Tomás. Quiere entrar Díaz. Fallo otra vez al tiempo de la derecha. Y la campana los manda a los rincones. Un round más. Pausa. Y hay más boxeo en la TV pública. Guillermo Suárez. 39 y medio. 9 puntos para Juan José Díaz. 37 y medio. Día 1. Y brevemente vamos completando Argentinos en México. Último momento, Guiñazú. En el foro polanco del DF. Ganó por knockout el patón Gonzalo Omar Basile. A José Carlos Rodríguez. Knockout técnico 3. El resultado a favor del tatuado. ¿Qué pasa con Pablo Farías? Se preguntan en Junín. También ganó por técnico 3. Pablo Pokémon Farías. A Santiago Ramos en pelea. Centrada en categoría super mediano. Va llevando la pelea. Guillermo Suárez metidos en el clinch. Abre rápido Tomás. Vamos completando México y Ezequiel Martínez. Derrota de Rodolfo Epi Martínez. Perdió por técnico en 4 asaltos. Santiadrián Chávez en categoría welter. El vértigo informativo. El último momento. Y Carolina Duer con el pasaje social del boxeo. Sí, queríamos mandar un beso muy grande a los reclusos del penal de Magdalena. Que estuvimos hace unas semanas dando una clínica. Y están muy entusiasmados. Y ya hay 3 o 4 hombres de allí que están para sacar la licencia. Así que ojalá lo podamos repetir en varios penales y sea una actividad deportiva para que los distraiga y para que les dé una motivación. Volvemos a la pelea, mis amigos. Nos quedamos en el quinto round. Pelean a 6. La ventaja la tiene el de negro. Quizás algo más prolijo. Tocando y saliendo. Guillermo Suárez. Va a comenzar a trabajar abajo el cordobés. Sin embargo, replicó con Kroos Urdo. Bueno, arriba Díaz. Basta de golpe, Conejo. Le marca a Tremas. Protesta Díaz. Están entrando en un segmento decisivo de la vuelta. Kroos Urdo, bueno de Suárez. Le dolió a Díaz. Conectó bien el cordobés. Que lanza con todo y pasa al ataque. Sin embargo, guapé al peleador de libertad. El hombre del pantalón blanco. El que abrió esta temporada dando gran sorpresa en Necochea. Batiendo al salvaje Oscar Pereira. Zona de golpe por golpe, de palo por palo. Bajo Wendel, Cazzo Díaz. Levanta la platea. Quiere jugar en cuerdas, Suárez. Sin embargo, le falla el tiempo. Y también su defensa le da pase. Ahora veremos si hay contraataque. Consiguió el mejor pasaje ofensivo Díaz. Que tira. ¿Cómo se puede? Nunca como se debe. Le baja el derecho a Cazzo Suárez. Viene y va la campana. Rápido, rincones. Se fue la vuelta, mis amigos. Del quinto al sexto. Último descanso. Pausa. Y volvemos a José Zeta. Quinto round finalizado. 10 puntos para Guillermo Suárez. 49 y medio. 9 y medio para Juan José Díaz. 47. Último round en disputa. Relata Osvaldo Príncipe. Nos metemos, mis amigos. De campana a campana en el último round. En la espera de Argentina, Colombia. En la espera del campeón nacional, Pluma Jesús Cuellar. Y Jan Sotero, el colombiano. Vamos a ver cómo juegan a todo y a fondo. Hay que meter la imagen. Más allá de la diferencia de puntos en uno y en otro. Tienen que encontrar su round. Todavía no lo tuvieron. No lo encontraron. Juan José Díaz, pantalón blanco. Guillermo Suárez, cordobés. Pantalón negro. Es más claro y más prolijo lo de Suárez. Díaz con desorden. Se presenta en pelea. Sin embargo, llegó y conmovió el cordobés. Por primera vez denunció llegada del tiro Suárez. Quiere meter el cross zurdo arriba a través Díaz. Comienza a ser permeable en defensa Suárez. Algo que no se dio mucho en la noche, Guillermo Suárez. Me da la impresión de que tiene más resto físico y hasta diría que anímico, Juan José Díaz. En eso va a inspirar esta reacción. Gira como un trompo cuando pierde el cross de izquierda. Esta es la zona. Otra vez lo sorprende con ese masazo raro, Juan José Díaz. Que como diría Fran Sinatra, a su manera, trata de meter los golpes de marca. Y hasta agregaría el concepto. Lo ampliaría Osvaldo. Creo que Díaz es más pillo, más astuto que Guillermo Suárez. Le va tirando el cuerpo. Otra vez. Bala viene. Bala va. Rumpel de libertad. Se cuenta en el golpe por golpe, en el palo por palo. La Popo alienta a Díaz. Que les dice, vamos, los necesito. Van entrando al último cambio. La derecha de Díaz se convirtió en una pesadilla para Suárez. Levanta la cabeza arriba, va. Los quiere limpito a Tomás. 32, 31, 30. Va a aguantar el final de la pelea. El Córdoba es que se pinchó. Tapado, cubierto, Ballin Fighting, Juan José Díaz. Los dos buscan. El último aire, el último respiro. 10 segundos finales. Cabeza a cabeza. Metidos en el golpe por golpe, en el palo por palo. Dibuja mejor Juan José Díaz. El embate de Suárez. Alto la campana, la campana. Y terminó, 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 terminó. Terminó la pelea, terminó la pelea. El cordobés, Guillermo Suárez. El pibe de la pizzería. Y Juan José Díaz, levantado por Angelito Torres. Irán a guardar el veredicto. Y para esperar lo mejor, la tarjeta y el comentario del profesor Guiñazón. En el último asalto, 10 puntos para Juan José Díaz, que totalizó 57. 9 puntos para Guillermo Suárez, que totalizó 58 y medio. En nuestra tarjeta extraoficial, hay un punto y medio a favor de Suárez. A partir de su trabajo más claro, más prolijo y más eficaz, del round tercero al quinto, inclusive. Se cayó, se pinchó. En el último round, Guillermo Suárez y Díaz, con más corazón, con más físico y con más astucia, le ganó el round. Y no sé, y no sé, si no le termina ganando la pelea en las tarjetas de los jurados. 21 de diciembre, confirmado el doble fondo en Bolívar, nos dice Gasparini. Franco Ibáñez, Jeremías Herrera y Oscar Mutuberría. Ante a Dudo Gómez, el valor de ganar el último round, Carolina Duer. La ventaja para Suárez, según el profe Guineasú. Y vamos a hablar de ventaja también, la ventaja para el puestito de choripán, en el que estuvimos recién con los más de 30 trabajadores de la TV pública. Estábamos haciendo cola para comer choripán. Muy bien, no se puede trabajar, campeona, con el estómago vacío. Si no, pregúntele al querido Hugo de Cuco, el hombre de vivo en Argentina, que va a estar el lunes en Santa Rosa, a partir de las 14. Y sabe con quién en el móvil, nada más y nada menos. Ahí lo tiene a Hugo. Siempre bien protegido y bien acompañado. Con Miguel Ángel Campanino. Hugo de Cuco, que nos trajo una información muy valiosa. Resulta ser que el profesor Guineasú es el pachano del periodismo deportivo, del boxeo. Dice que no le ponía más de un 4 a nadie. Un severo profesor, Guineasú. Después, no en vano el profesor parece ser su segundo apellido. Randolini, se acabaron las palabras. Usted decide la pelea. Señoras, señores, fallo de la pelea. Tarjeta del señor Manuel Vélez. 58 puntos y medio para Díaz. 57 puntos para Suárez. El ganador Díaz. Tarjeta del señor Basilio Flecha. 58 puntos y medio para Díaz. 58 puntos y medio para Suárez. Empate. Tarjeta del señor Héctor Primerano. 58 puntos y medio para Díaz. 57 puntos y medio para Suárez. El ganador por puntos, Juan José Díaz. Juan José Díaz, Juan José Díaz, mayoritario. Juan José Díaz, punto 6. Ha ganado Juan José Díaz. Bajo el título de la importancia del último round. Y así marca, con bajada y análisis, el profesor Guiñazud. En una pelea de acciones tan cortas. En una pelea en la que a los dos le faltó continuidad. Por pillo, por astuto. Porque creo que Juan José Díaz, como pibe, tiene más calle. Que Guillermo Suárez termina ganando una pelea. Que me da la impresión que, analizado globalmente los seis asaltos, no la ganó. Pero la viveza, la picardía. La última impresión fue clave. Por eso no me atrevo a cuestionar el fallo de Primerano, de Flecha y de Vélez. Ganó Juan José Díaz. Y de esta manera cierra un 2012 inmejorable para él en lo deportivo. El festejo con sus alumnos. Los del gimnasio de boxeo. Ganó Juan José Díaz. Así se abrió la reunión. Y tras la pausa, se viene lo mejor del Argentina-Colombia en boxeo. Y en la televisión pública.